Música Hola Sinestas, estamos aquí con el productor de Moronga Dan Margancia ¿Nos puedes platicar un poco sobre la tesis de la película? Ok, bueno pues es un retrato del surrealismo de los pueblos mexicanos No, muy al sur, en Oaxaca y pues es el viaje de un extranjero que está buscando la muerte y se va a buscarlo en un lugar muy icónico como es Oaxaca y en una de las fiestas más importantes y tradiciones mexicanas que es el Día de Muertos ¿Por qué el nombre de Moronga? Ok, ese es tema 100% del director él quería una palabra fuerte que pudiera como resumir en una palabra precisamente lo que es la película completa y pues qué mejor que Moronga creo que la describe un platillo hecho a base de sangre y de viscera entonces es eso la película realmente Se ha presentado en varios festivales la respuesta del público ha sido muy buena ¿Qué te ha parecido el Big Monterrey? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Bien, bastante bien Hubo preguntas muy interesantes y pues se ve que a algunos les gustó mucho y pues por ahí alguien levantó la mano y dijo no, pues me gustó la película no me gustó el tema social y lo que refleja de México porque este... porque pues es el conflicto y lo que pasa constantemente en nuestros pueblos y todo, pero me gustó la película y pues justo lo que les decía pues está bien si estás en los dos mundos en el de las que les gustó mucho y en el de las que no les gustó tanto por lo menos no estás en medio y la gente sale así un proceso largo el de esta película y además se les atraviesa también el conflicto de los maestros ¿Cómo influenció esto para la narrativa? pues es una idea que ya tenía John trabajando desde hace muchos años el guión me parece que él lo empezó hace como 12 como una cosa así cuando él llega a México como documentalista empieza a grabar muchas cosas del conflicto social de lo que está pasando de los maestros de lo que está pasando en Oaxaca temas políticos temas de todo tipo y eso va permeándose en la historia poco a poco ellos escriben en aquel tiempo un guión que pues dio vueltas fue de un lado para otro estuvo en Los Ángeles y se quedó congelado y pues más o menos en 2011 empezamos a platicar de ese proyecto me llamó la atención y le dije bueno va pues vamos a recuperarlo se trató de regresar de recuperar los derechos se tomó el guión y pues fue avanzando, avanzando y evolucionando a través de los años hasta llegar a lo que vieron ¿Cuál es para ustedes o bueno, perdón, para ti ¿Cuál es la responsabilidad que tienes como cineasta con tu cine? pues creo que al final es siempre con el público ¿no? o sea con el par de ojos que van a ver en una sala de cine o en su televisión o en una plataforma de distribución digital tu película ¿no? entonces siempre es tratar de tener los mejores valores de producción a los mejores actores al mejor editor ¿no? buscar al mejor grupo de personas que lleven a esa película a buen film y pues tratar de ser 100% honestos con la historia que en este caso pues es 100% del director ¿por qué no es un cine de género? sin embargo si es un cine muy representativo pues que no es de género no es una fórmula de producción tradicional o comercial no no, no, no sino el trasfondo que tiene de mostrar precisamente qué es lo que está sucediendo con la realidad nacional yo creo que es más de autor y yo al final siento que la intención de John no es retratar lo que está pasando en Oaxaca o en Oaxaca ese es el marco el contexto histórico el conflicto o sea el conflicto está siempre presente ahí y pues él empezó a contar una historia de unos personajes que habitan este mundo surrealista y no es su intención como decir ah miren el conflicto no el conflicto está ahí siempre ha estado y lleva años y seguirá por años es el marco de la historia así como el día de muertos y las comparsas y la música y toda esta parte de la historia también es el conflicto social no siento tanto que sea como de ah vamos a retratar esto y sacarlo al mundo es un pedacito de lo que es ese soberano mexicano perfecto página web redes sociales donde podramos pudiéramos seguir la película si en facebook este perdón en facebook hay una página de moronga donde pueden seguir lo que está pasando festivales fotos de detrás de cámaras de la película información curiosa en público y o no y y y y CC por Antarctica Films Argentina